Esta mañana en el desayuno recordé Que le puse sal en vez de azúcar al café Esto fue hace algunos años, tenía 23 Un recordatorio que no todo es como lo ves Ya ves, y cuando tenía 10 Me serví refresco con el vaso al revés Y empapado de las piernas a los pies Llamé a mamá y le pregunté ¿Por qué me sale todo mal? ¿Por qué me sale todo mal? Tengo un par de pies izquierdos Alguien me echó la sal Y es que siempre sale mal Y es que siempre sale mal Mejor me quedo en cama Me da miedo intentar La buena suerte ya no reconoce quién soy yo Me pregunto qué empresario la privatizó ¿En dónde la cosechan o la siembran o la plantan? ¿Será que en la calle te la quitan? Si te asaltan, aguantan Tal vez es más sencillo Tal vez la buena suerte se cayó de mi bolsillo No la he devuelto todavía La he encontrado el señor que se ganó la lotería Un día a los 16 Mi cartera se la llevó un señor en su vejez No me robaron, me estafaron esa vez Llamé a mamá y le pregunté ¿Por qué me sale todo mal? ¿Por qué me sale todo mal? Tengo un par de pies izquierdos Alguien me echó la sal Y es que siempre sale mal Y es que siempre sale mal Mejor me quedo en cama Me da miedo intentar Me bajé en la parada que no era Se me olvidó la mochila de la escuela En una fiesta me caí en las escaleras Perdí mis llaves y me he quedado afuera Hay una persona que me entiende por completo Quise estar con ella porque somos un espejo No estar a su lado parecía completamente ilógico Me puse a pensarlo y no es nada paradójico Creí saberlo todo pero solo soy un tóxico Quise dar amor y calma y solo soy caótico Eufórico es mi única manera de amar ¿De qué sirve el amor? Si me sale todo mal Si me sale todo mal Tengo un par de pies izquierdos Alguien me echó la sal Y es que siempre sale mal Y es que siempre sale mal Mejor me quedo en cama Me da miedo intentar Y es que siempre sale mal Y es que siempre sale mal Tengo un par de pies izquierdos Alguien me echó la sal Y es que siempre sale mal Y es que siempre sale mal Mejor me quedo en cama Me da miedo intentar Esta mañana en el desayuno recordé Que le puse sal en vez de azúcar al café Solo se me ocurre decirte Que Estuvimos juntos Estuvimos juntos Y es que siempre sale mal